Buenos días a todos, son las 7 y media de la mañana Como veis ya estoy con la barbeja recortadita, el pelo cortado, con mi reporte ya el otro día Quería grabar los últimos, bueno el último día de descarga pero no fue posible y ahora os voy a explicar por qué Estamos en el primer día de descarga, miércoles, o sea, sí, miércoles, miércoles no, jueves Jueves, hoy es jueves, cargamos jueves, viernes y sábado día del campeonato Os cuento por qué no he podido grabar el último día de descarga Hasta casi prácticamente diría que ayer no tenías claro que pudiera llegar a competir, como lo escucháis De hecho todavía no está claro, nunca está claro Como digo siempre, la competición hasta el último momento, hasta el momento en el que subes incluso te puede pegar una pájara Es casi un milagro lo subir ahí arriba Cuando llevan muchos años haciéndolo, es posible que sea más fácil para los atletas que tienen más experiencia Pero para los que empezamos, en nuestra tabla competitiva es muy complicado hacer ese rodaje de esas primeras competiciones Entonces básicamente os explico, antes de ayer me levanté con un ardor de estómago brutal No paraba de ir al servicio Llevo varios días yendo al servicio, creo que es por la cantidad de fibra tan alta, nunca he comido tantos vegetales como ahora Pero no entendía por qué tenía ese ardor tan fuerte en el pírolo y en la boca del estómago Ese dolor tan fuerte, tenía la tensión baja, que me la tomé y estaba muy baja Y estuve prácticamente tirado todo el día, no podía ni moverme, no pude entrenar, salvo ayer O sea, antes de ayer no pude entrenar Y pensé que se había acabado, pensé que tenía un virus estomacal, astronteritis Ha pasado muchas veces, realmente antes de subir la tarima en el último momento Raúl Carrasco mismamente lo sufrió antes de un olimpia No pudo ni cargar bien porque tuvo un virus estomacal en los últimos 2 o 3 días Bueno, yo tenía todo eso, pero parece que mi estómago ayer fue respondiendo un poco mejor Aunque seguía yendo al baño Pero el dolor desapareció ¿Qué ha pasado? Que en la descarga, en los últimos 2 días de descarga me he escurrido muchísimo de peso Habré perdido como 2 kilos y pico más Y creo que me he arrastrado algo de músculo, seguro El aspecto era mucho más plano, en mi opinión Pero bueno, hoy empieza la carga, vemos la luz al final del túnel Vamos con mucha ilusión y muchas ganas Y espero, independientemente del resultado, me da igual si ya se me ponen último Si yo solamente quiero lucirme ahí arriba, subir, conseguir hacerlo, conseguir objetivos Y hacerlo de la mejor manera posible Voy a explicar un poco como es la carga, ¿vale? Que voy a realizar, paso a paso La puedo explicar porque bueno Todo lo que voy a usar en la carga Todos los fármacos que voy a usar en la carga son Sin receta médica No se utiliza nada ilegal No se puede decir que haga apología de nada Igualmente Recomiendo encarecidamente que no consumáis ningún tipo de fármaco Ni aunque fueran estos Que se compran en la farmacia sin receta Sin la supervisión de un profesional Y menos para un fin Deportivo o recreativo Si no está sustentado, como digo Cuar la supervisión de un profesional Dicho esto Vamos a empezar la carga Ahora acabamos de tomar No voy a decir ni siquiera la cantidad, ¿vale? Pero ni el fármaco completamente Porque no es un caramelo Pero es una cantidad pequeña De diurético, ¿de acuerdo? Porque es necesario Yo no soy partidario de ello Pero en los últimos días antes de la competición Hay que usarlo Si quieres salir con esa piel pegada completamente Hay maneras de hacerlo, ¿vale? Sí, es posible Pero si quieres que al 100 Hay que usarlo Por lo tanto Una cantidad pequeña de diurético Ni siquiera voy a decir cuánta, ¿vale? Ni el nombre del diurético Primera comida Que la vais a ver ahí Van a ser 175 de pollo Si no tengo mal entendido 70 creo de arroz pesado y seco Y tengo que repartir 2 gramos de sal Durante todo el día También en cuanto al agua En cuanto al agua, mira Yo la carga La anterior que hice Para la puesta a punto No me resultó tan dura Como la descarga Porque por fin podía comer Por fin estaba deseando ya De que llegara la carga Porque realmente estaba destruido Estamos hablando de que Yo he llegado ayer En los últimos días Con la tensión bastante baja El sistema nervioso frito Espasmos musculares Esto es la parte dura Realmente de esto El cuerpo prácticamente Ya va a arrastras Y ahora vamos a empezar a cargar Entonces Pues Esa primera comida Espero que con ello Se me asiente también Bastante el estómago Tengo que repartir En cada toma de diurético Que van a ser Digo Dos Digo dos tomas únicamente De diurético en el día 250 mililitros de agua Es decir Tengo 500 mililitros de agua En las dos tomas Repartidas Y luego tengo que repartir 500 mililitros más Por lo tanto Tengo un litro de agua Para todo el día Si lo gestionamos bien Que va a ser complicado esta vez Porque en la anterior Estuve simplemente Con el aire acondicionado Comiendo Descansando Comiendo Descansando Hoy hace mucho Que hablar de Extremadura Estamos hablando De 38 grados Mi casa Concretamente Mi cuarto Es un horno Tengo puesto el ventilador No se si se oye de fondo Pero vamos a hacerlo Lo mejor posible Si hace falta Que estemos en el salón Para ir acondicionado Todo el día Así va a ser Para mi es más fácil La carga De hecho Os va a resultar Una locura Pero a mi me llega Hasta sobrar agua A veces Incluso estando limitada Igual que me sobra la sal Muchas veces Estando limitada Y sin limitar Porque no tengo costumbre De echar sal Me tienen que recordar Que le echar sal a las cosas Y no se las he hecho Soy así de raro Pero Creo que Creo que lo voy a llevar bien El primer día De la carga Siempre es el más duro El segundo Ya va poco mejor Y el tercero Es el mejor El tercero Va a ser el mejor De todas maneras Porque va a ser El día del campeonato El campeonato También ha habido Modificaciones Como quería explicaros También Resulta que Debido al protocolo Covid y demás Bueno Ha sido un poco un lío Porque van a partir El campeonato En dos partes Mañana y tarde Y a mi me toca Raro Porque los men's physics Solimos salir Los primeros Pues vamos a salir Los últimos Por lo tanto Tengo que estar A las 11 del pesaje Y después Competir a última hora Que será sobre las 7 y media De la tarde Aproximadamente Todo esto está sujeto A cambios Ya sabemos Que los campeonatos Son muy relativos En cuanto a horarios Y demás Pero que pasa Eso por una parte Me va a dar una ventaja Porque voy a poder Ir al pesaje Y volverme al hotel Y descansar Lo suficiente Y voy a tener Ese día más completo De carga Que la gente Que tiene que competir Por la mañana Prácticamente Casi que después Del pesaje No va a tener Esa suerte Por lo tanto Bueno Pues es una ventaja Por tanto para mí Como para mis rivales Obviamente Somos 23 Men's physics No sé cuántos cortes Va a hacer Supongo que 3 Y yo entraría En talla media Porque si no Entro en talla alta Si hacen 2 cortes Entro en talla alta Pero como somos tantos Pues me figuro Que eran 3 cortes El campeonato Está siendo un éxito Al menos Previamente En cuanto a Aforo de competidores Y demás 106 competidores Confirmados Creo que hoy es El último día Para inscribirse Y confirmarlo Más fuerte Que el del siguiente Ya os dije Que quería hacer Un rodaje Que este iba a ser El primer campeonato La semana siguiente Teníamos el Pedro Jotavilla El Pedro Jotavilla Ha sido cancelado Hay otro cancelado Por ahí también En Yekla Vamos a más Lo han cancelado también Por lo tanto Copa de Madrid O sea Copa de España En Madrid Copa nacional Va a ser complicado Que se haga Yo casi que no mantengo La esperanza De que se haga Va a ser a mediados de octubre Pero si mantengo La esperanza De que se haga el regional Por lo tanto El regional de Extremadura 31 de octubre Espero poder estar allí Espero Estar en forma Espero Aguantar el punto Y si no Pues básicamente Va a ser todo una carta Todo a un tiro A una bala Y va a ser esto Es una pena Porque realmente Si no se llega a hacer El regional de Extremadura Me va a quedar un poco ahí La cosilla De que Creo que Este año voy con nivel Para poder Dar mucha guerra En el campeonato Regional de Extremadura Y este Me va a servir Este campeonato Primer campeonato nacional Ciudad de Marbella Me va a servir Para ese rodaje Como primera parada Pero bueno Hay que adaptarse A las circunstancias A los momentos Y doy gracias De verdad Por Por todos los mensajes De apoyo Que estoy recibiendo A través de Instagram Estoy contestándola mucho Porque Estoy muy concentrado En En la preparación Pero realmente Pues bueno Se agradece todo eso Y también Agradecido a la vida Si me deja Realmente subir Allí arriba Y competir Porque Llevo mucho tiempo Con eso objetivamente Y diría que Casi necesito Cumplirlo Por lo tanto Vamos a ello Os voy a enseñar La primera comida Y empezamos Bueno Primera comida de carga 75 gramos De arroz pesado Seco 175 de pechuga De pollo Le hemos incluido Un poco de sal Tengo 2 gramos De sal A repartir Durante todo El primer día de carga Y un litro Aproximadamente De agua Con esta primera comida Vamos a incluir Un multivitamínico 600 miligramos De patación Y media mezformina No consumáis Ningún tipo De fármacos Si la supervisión De un profesional De acuerdo Vamos a por ello Segunda comida De la carga En este caso 50 gramos De arroz Le he puesto Basmati Para variarlo Un poco También con sal Un poco de orégano Y 150 de pollo Vamos a meter también Calcio Magnesio Y un complejo B Con 100 mililitros De agua Son exorbecentes Y esto Y esto Para adentro No te piso irán Ni un gramo Ni uno Bueno Tercera comida Tenía un montón De ganas De esta comida Mi hamburguesa Preparada Con carne De ternera Magra 100% Picada en carne Fría Son 150 gramos De ternera Y eran 25 gramos De arroz Pero para no Ser 25 gramos De arroz Que es muy poquito 25 gramos De pan blanco Como veis Es poquísimo Pero bueno Discutaremos bien De esta Maravilla Son ya Las 4 Y 17 De la tarde A las 5 Me toca Mi próxima comida Que sería La cuarta comida Y la sensación Esta vez Es un poco Distinta A la primer Día de carga Que hice antes La llevo bien Pero si que me Aprieta más la sed Porque es que Extremadura es un puto El sur de Extremadura Zafra Donde estoy Hace hoy 38 grados Estoy con el aire acondicionado Puesto Como veis Ahí Mirad como Como están Realmente Los perrillos Mirad Oreo También aquí Y Toy Haciéndome compañía Y tiradísimos También Por supuesto Y bueno Estoy pasando más sed De la que esperaba Pensaba que con el aire acondicionado No iba a pasarse Y estoy deseando Que llegue a las 5 de la tarde Pero más que para Comer Que también Para beber Para beber Esos pequeños Puchitos de agua Esos 100 mililitros Tengo que repartir Esos Más que tengo En la siguiente toma De diurético Se me ha olvidado deciros Antes En la anterior comida De la hamburguesa De ternera Que también he metido Un potación 600 De acuerdo Y bueno Tengo la boca Un poco seca Así que voy a intentar No habrá mucho más Aguantaremos Ya con muchas ganas No soy capaz De distraerme Salvo cuando estoy Descansando Durmiendo He intentado Ver alguna serie En Netflix O dedicarme A otra cosa Ahora mismo Pero no soy capaz Suerte que hoy No tengo ninguna De las asesorias pendientes Mucha gente va a renovar A partir del día 1 Y bueno Ya podría hacerlo todo Y no dejo de pensar Supongo que esto Le pasa a muchos competidores Cuando están En una definición extrema O a punto de competir La cabeza Te lleva a pensar Únicamente en comida Y no dejo de pensar En el volumen Tan putamente épico Enormemente largo Que pienso hacer Después de que acabe Esta temporada competitiva Después de que acabe El campeonato de Marbella Valoraré las cosas Hablaré con Ruiz Mi preparador Y pensaremos Si realmente Va a haber la posibilidad De hacer más campeonatos Como Copa de España Lo veo difícil Pero como el regional De Extremadura Es el 31 de octubre Quizás sí que aguante La línea De la preparatoria Y esperemos Hasta dos semanas antes Una semana y pico antes Que se confirmará Si va a haber Y ahí ya pues Plantearemos El competir El día 31 de octubre O Si vemos que no Pues empezaré el volumen Que tengo una gana terrible De comer mucho Y de todo Y bueno Pues básicamente eso He hecho mucho de menor Las tortitas Las cremas de arroz Los macarrones Con atún Con tomate Con queso Con Esas cantidades ingentes De comida De ternera De pollo No pienso probar La pechuga de pollo Un tiempo O sea Comerlas en hamburguesas Hamburguesas sanas Y limpias Pero Mi comida libre La tendré también A la semana mínimo Una Máximo dos Tampoco mucho Aunque los primeros días Voy a comer Más o menos Libre Después del campeonato Sin pasarse Aunque yo no tengo rebotes grandes No los he tenido La primera vez que competí Por lo menos Tuve un rebote de 6 kilos Creo o cosa así He visto rebotes realmente peligrosos Y grandes De 15, 18 y 20 kilos Una cosa terrible No es mi caso Tampoco se me va tanto la olla Pero bueno Vamos a ver Paso a paso Ahora vamos a intentar Mantener La mente centrada y clara En el campeonato de Marbella Que es lo único que Nos ocupa ahora Y ya os iré contando Ahora en un ratito Cuando haga la siguiente comida Os lo muestro Muy bien Pues ya estamos aquí Con la cuarta comida Serían 50 gramos de arroz Con 100 de pollo Un poquito de sal y orégano Ya gasto el primer gramo de sal Y la verdad es que me sobraría El otro El otro gramo de sal Pero bueno Tres tortitas Se han desmenuzado un poquito aquí Y lo que llevo mal es esto El agua 50 centímetros de agua Poquísimo Pero me queda un culito de agua Son solamente las 5 y poco de la tarde 12 calcio Joder Con la cuchara A ver 12 calcio Y media mezformina Y eso sería todo El foco automático Y hacer lo que le da la gana Ahora sí Ahora no Vale Bueno Estamos ante la penúltima comida del día Las 8 de la tarde Serían 250 gramos de patata Cocida Y 200 de merluza Lo he mezclado Lo he mezclado todo aquí Hecho con una especie de revuelto Y meteremos después también Un potasio 600 Y me queda nada de agua Y hace un calor terrible No sé cómo voy a aguantar Pero bueno Nos quedaría esta Y la siguiente comida La de la noche Y poco más Os iré mostrando Lo que va pasando Bueno Son algo más de las 11 de la noche Y vamos a tomar La última comida Del día Ahora os mostraré El poco agua Que me queda realmente Vamos a meter 150 gramos de ternera Magra Picada De carnicería No lleva nada de guarrería Es ternera magra Pero molida Con 80 gramos De arroz Espesado en seco Y esta va a ser La última comida de la carga Ahora os contaré Un poquito más En cuanto tenga lista Bueno Como os decía Me queda poquísima agua Esto es lo que me queda Totalmente de agua Lleva magnesio Y calcio También un hidroxil Complejo Vitamina B Hoy no me siento fuerte Para nada La sed me ha pasado Un poco de factura Ya que la temperatura Era bastante más alta Que la primera puesta a punto Hoy he hecho 39 grados Mañana hace 31 Y además estoy de viaje Casi todo el día Así que a ver cómo se da Le he mandado peso Antes de tomar el diurético A las 10 Hace una hora A mi preparador Y me ha subido un poquito El carbohidrato Así que el resultado Pues es este Plato Que voy a disfrutar Ahora mismo Así que Mañana Nos vemos En el segundo Día de carga Día de carga